Personas tóxicas parte 2 y no me refiero solo a las relaciones de pareja. Quiero continuar mi anterior texto afirmando que las personas que están a tu alrededor pueden tener diferentes tipos de toxicidad. El caso aquí es que te des cuenta e identifiques quién es esa persona que tiende a generar en ti sentimientos y sensaciones no gratos. Con esto no me refiero a que le dejes de hablar, solamente a que limites tus encuentros o tengas claro lo que te sucederá si estás ahí. Con el paso del tiempo me topé con distintas personas que son tóxicas de distintas maneras. Por ejemplo, algunas lo hacen de manera inconsciente, otras con alevosía y ventaja. Pero hay unas y las más peligrosas que son las que te buscan para que tú y solo tú les cambies el estado de ánimo. Es decir, para que tu vibra y tu felicidad se las contagies, para que les des suerte y que todo lo malo que traen se les quite. Recaiga sobre ti y tú te quedes con eso y esas personas anden por la vida con una bandera de felicidad y abundancia. Entonces, con esta segunda parte pretendo que reflexiones las personas que tienes al lado. Piensa, ¿cuáles son esas cinco personas con las que más interactuas en la vida después de tu familia? Cuando tengas la respuesta sabrás cómo te va en la vida, porque de lo que tú te rodeas es lo que atraes. Esas personas identifican tu sentir y tu pensar en la vida. La próxima vez que estés junto a alguna de esas personas, piensa si vale la pena seguir relacionándote o mejor te moverás de ahí. Desayuna con café y muchos huevos. Te quiero, tu siempre amigo, Lalo Ro.